Bueno, en estos momentos vamos con doña Eva, papá. Vamos a ver dónde tiene esta milpa, esta doña Eva. Pero es que aquí sembró, está en la calle, ¿no? Son suyas estas. Ah, bueno. Yo pensé que había sembrado hasta en la calle, ¿no? Ya se quiere ir. Ya se quiere ir usted. Ah, pero usted tiene estos hilotes nomás. Aquí tiene todo. Este es un corte de maíz. Corté maíz y lo volví sembrante. Tiene estos hilotes esta doña Eva, don Pablito. Pero me llegué a toque usted. Ya la quiero mandar a regar, papá, que no hay almuerzo para regarlo. Porque si no, cuando me toque la tapizca va a estar... Sí, a lo mejor queremos aquí a doña Eva, que aquí va con la colima. ¿Con el machete? Sí. ¿Y a dónde vamos a cortar el maíz? ¿Mais seco? Pues es esta, papá. ¿Qué aquí? Ah, bueno. ¿Y esta qué tiene aquí? Es que esta es cuando están caídas en el suelo y entonces se toca deñar aquí. Ah, la va poniendo ahí. Ya. Sí, hombre. Miren aquí, amigos, esta es la milpa de doña Eva. Aquí pueden ver, tiene hasta hilotes. Aquí los tenemos, ¿ve? Pequeñito, va a parecer sopa, ¿va? ¿Va a parecer sopa? De jodido. Bueno, entonces, adelante, ¿va dónde es que los vamos a cortar? Cortemos de 15 pescandales o nada. Sí, hombre. De esta, ahí está. Mira, es el arriba, doña Eva, con el machete. Me reales unas cuantas ahí. Ya unas cuantas tortillas, ¿ya salen? ¿Ya salen? ¿Va? Sí. Vamos a ver el estilo que tiene doña Eva para cortar, a ver si así como ronca, duerme, dijeron. Ahí está. No, ahí está, papá. Tenga, tenga a los Pablitos, le voy a ayudar yo a doña Eva. ¿Narri usted? ¿Cómo me decía? Téngale cuidado. No, pues, cuídale para las patas a uno de hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para hacer una tamalera está bueno este maíz. Sí, qué rico. No, hay unas tortillas. Ah, ya. Maíz nuevo. ¿Y el hombre que no se pare bien? No, no, él tiene que aguantar sus puertas. Está bien, es muy bien. Sí, 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 sí. Tiene que aguantar sus puertas porque si no, la mujer lo va a mantener. No. No, no viene de arriba como está marcado todo esto. Y esto hasta dónde llega usted? No, hombre, si es una lucha para arriba. Por lo menos tiene que tirar como unas 30 cargas también. Sí, sí, sí. Sí, como unas 30 cargas también. Sí, es bastante. ¿Pero no le llevan los pericos aquí? No, sí, no. No, no. Le llevan los pericos aquí. en el cual se va a venir para empezar a pintar para que se ponen las pilas como dije usted a venirlas a cuidar ya cambian las pilas ya cambian las pilas ya cambian las pilas porque uno si no cuida es de barbie ya llenó la bolsa usted ¿cuándo se tendrá? pues si ya no agarra no puede que tenga una bolsa aquí más grande esta bolsa está ya se está llevando este no se asusta por nada este no se asusta por nada ahí está pero si se revienta no hay problema no hay problema lo que pasa es que el bolado que usted quiere es que coma las tortillas o hacer tamales y como le repito es que es puro maizindito de eso estoy viendo si mejor queme a doña Eva ahí como que tiene el ambiente para cortar no con una con otro tanto doña Eva como el que llevamos en la bolsa suficiente está bueno más no jajaja más no dice él justo ya a ustedes el otro le ha gustado la buena que coma no no cuando quiera venir que venga a traer así que venga a traer lo voy a tener que permitir con un ale que venga arriba venga arriba pero ahí es más de semillas de cal como le postrella aquí hay la cita bastante bien bonita no es más de semillas que no si no 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 bueno aquí tenemos a doña eva que en estos momentos me ha regalado aquí unos cuantos elotes unas cuantas mazorcas de maíz seco para hacer tortillas esto es aquí ya me salen unas cuantas tortillas para usted que tiene cálculo cuántas tortillas cree que está aquí ya cocinado el mayo menta sale bastante bueno entonces están viendo mi gente entonces de esta manera es como ya doña eva me ha regalado aquí unas mazorcas de maíz y don pablito me llega a ver don pablito no había que bajar mil bueno no creo que le decía yo pues de la vez que fuimos allá no le dije trabaja como hombre también estoy viendo una cosa es decirle fuera que trae para que para arriba me da un caminito y vuelte y vuelte y vuelte y llegas a mil para arriba es que soy de aquella rural que es el último palo que es de arriba todavía para arriba bastante hasta hay una retirada aquí el último palo que es de medio escobrecho para arriba todavía hay un bastante tiene bastante tiene bastante entre entre 5 un día y otro día entre 4 de siempre ajá doña eva este esto me imagino que ya luego lo va a tapizar si no pero ahorita no está pico como está lloviendo y nosotros ahí el mayo lo montonamos así afuera y como aquí va don pablito no no se arruina así como lo tienen doblado para abajo y enfoquemos amigos ahí pueden ver unos elotitos pequeñitos que tiene doña eva porque este es más verde y la suya de qué punto está bueno voy a venir entonces y yo no necesito que me regale tanto suficiente un poquito porque le vamos a llevar todas las mil no se miren se va a sacar una masaca no se miren no broma que van a molestar miren doña eva aquí me regaló esto ya unas cuantas tortillitas porque esto es lo que se juega miren que le digo ya lo estoy viendo abunda va doña eva abunda bastante si no la verdad que está bueno aquí con don pablito don pablito lo que me llega que que así como recibe da porque fíjense que esta fue iniciativa de don pablito y doña eva me dicen don ale me dijo quiero regalarle unos unos elotes unas mazorcas para que le hagan tortillas entonces y uno como se va a negar y pues sí porque ella se puede quedar resentida así están las cosas mi gente gracias aquí a don pablito pero al día de hoy estamos con doña eva porque esta es la milpa suya y esta es la milpa envía entonces falta don pablito no hombre vamos a rezar aquí bueno mi gente estamos contentos entonces vamos saliendo con esto vamos a despedir el vídeo por allá en la casa de un pablito ya asustó con cuidado no pero fíjense doña eva que aquí estoy viendo que ahí puede salir una veta de piedra fíjense de esa pacha aquí hay sí estoy bien sí hombre ahí voy a vender el dueño bueno mi gente hemos venido a visitar aquí a don pablito doña eva y por aquí anda va a saludar a la gente y les quiero comentar que aquí anda también si os siomara ya días que no miraba a siomara ya días nos han salido también en vídeo bueno aquí está siomara vamos a acercarnos aquí con la cámara que tal siomara como ha estado bien todo calidad toda calidad y ese milagro que le encontré a don pablito siempre bien si siempre se debe venir a pasear pues el que no viene soy yo no yo vengo cada ocho días o cinco días y vengo a pasear bueno mi gente aquí tenemos a siomara que el día de hoy anda por acá visitando a don pablito y se vino también para la milpa si ahí venimos a acompañarlos a ustedes siempre está buena ya días que no la miraban ya días como siempre trabajando yo no sé salir mucho y en su casa pasa trabajando no en la milpa también tiene milpa y nos ponemos dos pedazos ella es toda la silla suya entonces ahora anduve trabajando aquí abajo sacando una piedra también cerca de tres toyotas de piedra para vender no ella es una señora que abajo me busca para sacar entonces vengo yo allí junto con mi compañero a sacar ya vaya está bueno y la enfermedad que tenía que tal pues gracias a dios bien porque me fui a chequear ya de la misma doctora si y me dijo que todo estaba bien que estaba bien si estaba bien oh vaya eso sí que está bien está excelente yo le doy gracias a todos los suscriptores que me ayudaron porque gracias a ello yo tengo tenemos con mi compañero dos pedazos de milpa y tenemos postreras también también va si y ahí estamos luchando porque como dice que hay que luchar para tener bueno ahí tenemos las palabras de siomara una amiga que hace algún tiempo grabamos verdad y también fue beneficiaria con una ayuda verdad porque ella tenía una enfermedad bastante complicada así es si hombre entonces cualquier ratito la vamos a ir a visitar le vamos a llevar algo allí también a siomara está bien entonces ahí le vamos a avisar si así es entonces mi gente pendientes cualquier ratito vamos a ir a visitar a siomara saludos para la gente que nos está viendo y don pablito palabras de despedida o como estamos vamos a ir a la casa pues pues si yo no voy a llevar arriba en la casa yo no yo creo que ya no pues si está bien entonces bueno pues gracias como le digo que hemos venido aquí a visitar las milpa de doña eva y andamos con los hijos aquí en la medirilla todo este montón de niños o nietos si son nietos los que tengo allá enfocamos a los nietos aquí para estar cumpliendo años ya luego si a luego vamos a hacerle un convivio chiquitito ahí al niño ajá está bueno ojalá tengamos la oportunidad ojalá que se pueda como se llama este niño elmer ah es hijo suyo si ah este es el hijo haga un poquitito la para aquí 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 ahí téngalo ahí bueno aquí tenemos a este niño que ya pronto va a estar de cumpleaños es el hijo de siomara se llama elmer vamos a ver si le hacemos una media comidita ahí elmer lo que quiere usted que quiere usted piñata 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 ah no y que más quiere confite 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 que más de todo de todo quiere ah pues ya hablaba cuántos años tiene tres para cumplir este niño que algunas personas que me están viendo quiero decirles que hay niños que no tienen la oportunidad de que se le celebre el cumplimiento por ejemplo este niño la parte económica si es parte económica mira la mamá puras penas trabaja sacando piedras para poder ganar dinero entonces este niño pues la suerte de él a ver si nosotros se lo celebramos vamos a hacer un medio ¿quiere que le celebremos el cumpleaños? sí diga sí o no sí vaya ahí está viendo a la cámara ahí diga ¿quiere que le celebremos el cumpleaños sí o no? ahí está bueno mi gente entonces vamos a hacer lo posible hacerle un medio convivio va una comidita ahí un medio así y después vamos a terminar bailando sí exactamente mi gente vamos a hacer lo posible por celebrar un convivio aquí con este niño saludos cordiales mi gente regreso en una nueva ocasión vamos a hacer lo posible vamos a hacer lo posible vamos a hacer lo posible